NIEQUILA PRODUCIENDO Señoras, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente le pidió que hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula cintura dura dura como me castigue el movimiento la mercy, no tengas piedad ven agarrame por la jersey, mami hice la tesis, saliste la maceci, eres la candidata para que sientas al precio, oh muy exótica con la cadera crónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica, muévelo de aquí pa allá, muévelo de allá pa acá, me sube la citólica y me baja la diatólica y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, rompele, rompe que rompe que rompele es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese culan, hula 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 hula, esa bomba hula 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 tiene muévelo hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula 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 hoop, hula cintura y nos fuimos botella, botella, la juca, busca la que ya está seca, ya en una bola de humo rompemos la discoteca, gusta me gusta muñeca que yo no corro con peca, siento la grasa pa la calle pa que se queme la manteca y rompele, rompe que rompe que rompele, rompe que rompe que rompele, rompe que rompe que rompe le de pi, le doy a la batidora, terremoto, checky, checky, tiene un paso, hula hula, ya empezamos con el chorra, sonido de escuela combinado con la nueva esto se llama reggaeton, si no me sigue estas a chorra. me gusta como tiembla eso, es todo un evento, toca que toca, le duro, contra el pavimento wavy wavy, Iya, tiene que't, tiene wavy wavy, hula hula te, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura Y nos fuimos kula-hoop, kula-jula-hoop, kula-jula-hoop, kula cintura dura dura, kula-hoop, kula-jula-hoop, kula-jula-hoop, kula cintura y nos fuimos. DJ que reto un beso bajo, calladito les damos por debajo, manos arriba, sigue relajo, cadera suelta, ya está bajo que? DJ que retumba ese bajo Calladito le damos por debajo Manos arriba, y sigue relajo Cintura suelta, ya está bajo Hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura hula hoop Hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura hula hoop Hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Sí, que sí, que sí, que sí, que DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome Quedaría a los nenes crudos si él los come Ah, home, imparable No olvides entrar a RemixMP4.com Para descargar las nuevas ediciones en video RemixMP4